Ya hemos llegado arriba del 60%. Todavía nos queda cerca de un 40% porque nos falta todavía mil pórtomos en esta instalación en esta instalación y esto es en base a las solicitudes que ustedes, los habitantes de este barrio, en diferentes momentos en los cabildos, en las reuniones con sus concejales municipales y regionales, en las reuniones de los barrios, hacían la solicitud de mejorar la iluminación de este barrio para garantizar, pues movilizamos con mayor seguridad.